La Comisión de Nombramientos procedió a realizar la elección de los tres recomendados para magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, expediente 24.188. Cumpliendo con lo correspondiente a paridad de género, se seleccionó a las señoras Marianela Corrales y Ana Isabel Solís, mientras que la tercera recomendación recayó en Hayden Herrera. De manera que la señora Corrales Pampilla Marianela tendría seis votos, la señora Rodríguez Morales María Gabriela tiene dos votos y la señora Solís Zamora Ana Isabel tiene cuatro votos, siendo quienes han obtenido la mayoría las señoras Corrales Pampilla y Solís Zamora. No hay necesidad de segunda ronda. Dicha propuesta será trasladada al plenario legislativo, donde los congresistas se encargarán de definir si acogen y aprueban la recomendación de la comisión. Los legisladores también conocieron la nota enviada por el magistrado Luis Porfirio Sánchez, presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, descargando las acusaciones que le fueron hechas en un medio de comunicación digital por un exfuncionario del Poder Judicial. Gracias por ver el video.